Muy buenas, soy Emilio Márquez y en el vídeo de hoy quiero compartiros el pequeño mantra de previsión, adaptación y ejecución. Previsión porque tenemos que anticiparnos a cualquier situación complicada o que pueda afectarnos en nuestras vidas. Si en la empresa vemos que de cara a que un cierto tiempo puede haber un ERE, si vemos que la situación económica de nuestro entorno laboral no es la más adecuada, que nuestros clientes nos responden, pues tenemos que anticiparnos y tener la suficiente previsión de cómo vamos a intentar solucionar esto, aunque sea a medio plazo, aunque los problemas no los tengamos en la puerta de casa justo ahora mismo. Adaptación porque tenemos que evolucionar, tenemos que plantearnos una formación continua, tenemos que adaptarnos al nuevo medio ambiente en el que nos encontremos, aunque sea una crisis, aunque sea una situación donde los clientes no sea fácil captarles, donde la empresa no nos lo vayan a poner muy fácil. Pues mira, planteamos formación, buscamos salidas, planteamos moernos, salir internacionalmente. Hay salidas, para ello tenemos que evolucionar. Y ejecución porque no solo hay que decir y plantearse vamos a intentar solucionar las cosas, sino que lo verdaderamente importante es vamos a llevarlas a la acción, vamos a ejecutar esos cambios que dependiendo de las urgencias que tengamos de mira, me acaban de despedir, tengo que formarme ahora mismo o tengo que buscar salidas ya a preferiblemente me he adaptado y he tenido una previsión con tiempo, he evolucionado, me he adaptado a la situación y ahora ejecuto los cambios, para conseguir un mejor empleo, para conseguir mejores clientes, para expandir la empresa, para que nos vaya mejor. A ver, la incertidumbre, las crisis, no debería ser una excusa para no movernos y quedarnos quietos hasta que la ola del mar no supera, sino que tienen que ser los momentos de incertidumbre la mejor excusa por la cual vamos a movernos, vamos a adaptarnos y con el máximo de tiempo posibilidad de anticipación, vamos a plantearnos resolver la situación que nos podamos encontrar adversas. Espero que el mantra que os he compartido en el día de hoy os parezca útil, si os ha gustado este vídeo, un like, un me gusta y comentarios os lo agradezco y me tenéis en redes sociales, arrobaemilio márquez, en facebook, linked y google plus. Nos vemos y hasta el vídeo de mañana. Adiós.